¡Soy el detective Jason! ¡Soy el detective Alex! ¡Hola, oficial! ¡Hola, señor! ¡No hay moros en la costa! ¡No hay nadie aquí! ¡Cambio! Jason, hemos trabajado solo un minuto. Es hora de un descanso. Necesitamos un descanso. ¡Salud! La dona se mantiene bien. ¡Cambio! ¡Qué rico! ¡Cambio! ¡Hay detectives! ¡Tengo que tener cuidado! ¡Detective, vayamos por aquí! Muy bien, señora. ¡Oh, hola! ¡Hola! Necesito salir de aquí. ¡Ey! ¡Oh, no! ¡Ha dañado el auto! ¡Atrápala! ¡Persecución, persecución! ¡Voy a atraparla! ¡Alto ahí! ¡Oh, no! ¡Alto ahí! ¡Alto! ¡Alto! ¡Detente! ¡Alto! ¡Vamos, rápido! ¡Se escapó! ¿Qué hacemos, jefe? Consigamos nuestro super auto y atrapémosla. ¡De acuerdo! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sube, sube, sube! ¡Vamos, vamos! ¡Sube! ¡Vamos, vamos! Alex, ve y atrápala ahora. Alex, ¿qué pasó? ¡Se acabó la gasolina! Tenías un trabajo. Ahora comprueba si hay más gasolina. Lo siento mucho, jefe. Iré a revisar. Abrimos el capó. ¡Acá! ¡Buen trabajo, Alex! Ahora apúrate. ¡Bien! ¡Llena el tanque! Muy bien. Está lleno. ¡Buen trabajo, Alex! Ahora vamos por esta chica. Será mejor que salga de aquí antes de que me atrapen. Bien, encontremos a esta chica. No podemos encontrarla. Vayamos por allí. Bien, andando. Comprobando. Estamos revisando ahora. ¿Ves algo? Alex, veo a la chica. Atrapémosla. ¡Vamos, atrapémosla! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Andando! ¡Ahí está! ¡La, la, 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 la! ¡Vamos a por ella! ¡No pueden atraparme! ¡No pueden atraparme! ¡No pueden atraparme! ¡No pueden! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¿Qué cree que está haciendo, señora? ¡La tenemos, señora! ¡Vas a ir a la cárcel por dañar el auto! ¡Lo siento mucho! ¡No más disculpas! ¡Bien, andando! ¡Entra ahí! ¡Ahora te quedas en la cárcel! ¡No quiero estar en la cárcel! ¿Por qué dañaste el super auto? ¡De todas formas! ¡Fue un accidente! ¡No lo hice a propósito! ¿Qué? ¿Eh? ¿No fue a propósito? ¿Así que fue un accidente todo el tiempo? ¡Sí, por supuesto! ¡Yo no dañaría su auto! ¡Bien, en ese caso te dejaremos salir! ¿De verdad? ¡Sí! ¿Puedo salir ahora? ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Ajá, aquí tienes! Te quitaré las esposas. ¡Yujú! ¡Bien! Recuerda que no debes jugar con pelotas cerca de un auto. Podrías dañarlo. No juegues en la calle. Juegas siempre en el patio de recreo. ¡Aquí tienes, señora! ¡Sí! Muchas gracias, chicos. ¡Estoy libre! ¡Muy bien! No olvides suscribirte a Jason Vlogs. Oye, ¿y sabías que tenemos nuestra propia mercancía? El enlace está en la descripción. Tenemos mercancía increíble, incluyendo camisetas de detectives. Padres, revisen el enlace en la descripción. Nos vemos en el próximo video. ¡Soy Jason! ¡Yo soy Alex! ¡Juntos mantenemos las calles seguras! ¡Y limpias! ¡Banana! ¡Salud! ¡Qué aburrido! ¡Salgamos de aquí! Sí, vámonos. Hay silencio afuera. Demasiado silencio. Es cierto. Algo no está bien aquí. ¿Quiénes son estos tipos? No lo sé, pero seguramente habrá problemas. ¡Hola! ¡Oh, hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Oigan! ¡Oigan! ¿Qué hacen? ¡Tiraron bananas al suelo! ¡Eso no está permitido! ¡Hay que mantener las calles limpias! ¡Alex! ¡Tenemos que mantener las calles limpias! ¡Alto! ¡Alto ahí! ¡Cerminales! ¡Alto! ¡No! ¡Rápido, rápido! Son demasiado rápidos. Necesitamos ir con el McLaren. ¡Muy bien, Jason! ¡Vamos! ¡Andando! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Jason! ¡Apúrate! ¡Eso es! ¡Oh, no! ¡Ya vienen! ¡Escondámonos aquí! ¡Oh, no! ¡Los veo! ¡Silencio! ¡No puedo encontrar a nadie! ¡Voy a volver! ¡Chicos! ¡La basura no está permitida! ¡Hay que mantener nuestro medio ambiente y la tierra limpios! ¡Muy bien, Jason! ¡Limpiemos! ¡Gracias! ¡Perfecto! ¡Eso es! ¡Niños! ¡Asegúrense de no ensuciar nunca tan bien! ¡Tirar basura no está bien! ¡Mantengan las calles limpias! ¡Las calles están limpias ahora! ¡Tenemos que atrapar a estos niños! ¡Sí, Jason! ¡Atrapemos a esos niños! ¡Y les enseñaremos una lección sobre ensuciar! ¡Está bien! ¡Hagámoslo! ¡Pero primero escondámonos! ¡Jason! ¡Ves a los niños! ¡No todavía no! ¡Los ves? ¡No todavía no! ¡Sí! ¡No hay moros en la costa! ¡Ahora puedo volver a ensuciar! ¡Así es! ¡Alex, Alex! ¡Veo a los niños ven! ¿Los ves? Muy bien. Tengo sed. Yo también. Consigamos algo de beber. ¡Salud! ¿Tiramos las botellas de agua a la basura? ¿En la basura? ¡Claro que no! ¡Nunca tiren basura por ahí! ¡Mantengan las calles limpias! ¡Alex! ¡Alex! ¡Puedo ver a los niños! ¡Están contaminando! ¡Contaminan de nuevo! ¡Vamos a atraparlos! ¡Vamos! ¡Arriba, Jason! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Policías! ¡Corremos! ¡Entra! ¡Entra! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Nos atraparán! ¡Los tenemos, chicos! ¡Vamos, Jason! ¡Atrápalos! ¡Los tenemos, chicos! ¡Sí! ¡Los tenemos! ¡Has ensuciado estas carreteras! ¡Y vas a limpiarlo todo junto con tu amiga! ¡Vas a limpiar todo, señorita! ¡Porque no permitimos la basura! ¡Y ahora vas a empezar! ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Vamos! ¡Pero no queremos! ¡No queremos! ¡Sí! ¡Tienen que hacerlo! ¡Vamos! ¡No ensucien las calles y limpien! ¡Muy bien, chicos! ¡Ahora vamos a limpiar porque ensuciar está mal! ¡Tú primero! ¡Adelante! ¡Recoge la botella! ¡Perfecto! ¡Tú también! ¡Muchas gracias, chicos! ¡Esto es genial! ¡Estoy orgulloso de ustedes, chicos! ¡Estamos manteniendo las calles limpias! ¡Niños! ¡Nunca tiren basura en casa! ¡En ningún sitio! ¡Ni siquiera en el desierto! ¡No, no! ¡En ningún sitio! ¡Gracias por ver el vlog de hoy! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Adiós! ¡Soy policía! ¡Soy policía! ¡Hola, oficial! ¡Hola! ¡Hoy tienen que preocuparse! ¡Lo que significa que hoy nadie puede escapar! ¡Sí! ¡Nadie puede escapar cuando conducimos un Ferrari! ¡Qué aburrido está hoy! ¡Sí! ¡No hay nadie a quien robar! ¡Qué hermoso día! ¡Wow! ¡Robémosle a ella! ¡Salud! ¡Hay policía! ¡No, no lo sabía! ¡Hola, señora! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué hacemos ahora? Tengo una idea. Tienen un auto veloz, así que nos atraparán en poco tiempo. ¿Pero qué tal si tomamos la llave? ¡Dios mío! ¡Hagámoslo! ¡Gran idea! ¡Muy bien! ¡Tú irás por la derecha, yo por la izquierda! ¡Vamos! ¡Para! ¡Es mío! ¡Dámela! ¡Yo la quiero! ¡Dámela! 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 ¡Yo la quiero! ¡Sí! 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 ¡Ah! ¡Sí! ¡Tengo la llave! ¡Tengo la llave! ¡Tengo la llave! ¡Oh, sí! ¡La tengo! ¡Sí! ¡Es mío! ¡Sí! ¡Ah! ¡Oh, olvídala! ¡Choque esos cinco! Ahora podemos ir a robar. ¡Denos el balón! ¡No! ¡Mis cosas! ¡No! ¡Por favor, oficiales! ¡Vamos! ¡Ya la robamos! ¡Ahora contemos el dinero! ¡Vamos! ¡Oficiales! ¡Oficiales! ¡Alguien robó mi balón y mi bolso! ¿Qué? ¿Quién robó tu bolso? ¿Quién fue? ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Una chica y un chico! ¡Jason! ¡Ve al Ferrari! ¡Gracias! ¡Espera un segundo! ¿Dónde están las llaves? ¿Quién tomó las llaves? ¿Las tomaste? ¿Quién fue? ¿Por qué haría eso? ¡Soy un oficial de policía! ¡No puedo conmigo! ¡Ah! ¡Bien! ¡Busquemos las llaves aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Dónde están! ¡Dónde están! ¡Las encontré! ¡Oh! ¡Recógelas! ¡Vamos! ¡Muy bien, Jason! ¡Dame las llaves! ¡Conduciré! ¡Ok! ¡Ve al auto! ¡Vamos, vamos! ¡Ve al auto! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Atrapémoslos! ¡Descansemos aquí! ¡Sí! ¡Saca el dinero! ¡Oye! ¡Manos fuera! ¡Vamos! ¡Dame la mitad! ¡Vamos! ¡No! ¡Dame la mitad! ¿Qué? ¿En serio? ¡Por favor! ¡Bien! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Los veo! ¡Andando! ¡Ahí están! ¡Vamos, vamos! ¡Tú por ahí! ¡Yo por ahí! ¡Vamos! ¡Sepárate! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Oh! ¡No! ¡Vamos! Pensaron que podían escapar, ¿no? Tengo unas esposas para ti. Aquí tienes. Sé a ti. Aquí tienes. Sé. No iré. Quiero mi dinero. Muy bien. Vamos a volver con la señora. No quiero hacerlo. Señora, tenemos sus cosas. Tenemos su pelota. ¿Y qué debes devolver? Y el bolso. El bolso. ¿Y qué se dice? No lo siento. ¿No lo sientes? ¿Quieres ir a la cárcel? Sí. Bueno, vamos a la cárcel. Estamos protegiendo a este diamante. Nadie tocará a este diamante. ¿Están protegiendo a mi diamante? Sí, señorita. Nadie se acercará. Bien. Por supuesto, señorita. Lo estoy protegiendo. Muy bien. Mira este diamante que tengo. Es precioso, pero es pequeño. Sara, mira lo que encontré. ¿Qué? ¡Oh, qué lindo gato! No, tonta. El diamante. ¿Dónde? ¡Ese es enorme! Vamos allá. Jason, ya trabajamos durante 40 segundos. Tomemos un descanso. Sí, es una gran idea. ¡Vamos! ¿A dónde? ¡Salud! Me encanta mi trabajo. Sí. ¿No se supone que deben proteger mi diamante? ¡Vuelvan aquí! ¡No! ¡Lo siento, señorita! ¡Lo siento, lo siento, lo siento! ¡Lo siento, lo siento! ¡Muy bien, marchemos! ¡Marcha, marcha, marcha! ¡Marcha, marcha, marcha, marcha! ¡Oh, qué lindo gato! ¡Vamos por el diamante! Veo el diamante. ¡El taladro, por favor! ¡Ey, miren detrás de ustedes! ¿Qué? ¡Oigan! ¡Vaya por ellos! ¡Oh, no! ¡Jason, mira! ¡Se están llevando el diamante! ¡Cuidado! ¡Oye, oye! ¡Vengan aquí! ¡Oye, oye! ¡Alto! ¡Alto ahí! ¡Oh, no! ¡Son muy rápidos! ¡Sí! ¡Vamos a la sala de pruebas! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Los perdimos! Sí, pero necesitamos un plan mejor. Yo tengo un plan. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Consejamos pruebas! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Consejamos pruebas! ¡Recojamos todas las pruebas! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Pongamos las manos! ¡Mmm! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Manos a la obra! Esto es lo que tenemos. ¡Je, je, je! ¿Qué crees que pasó, Jason? ¡Muy bien! Primero, querían tener algo de dinero. ¡Sí! Así que usaron estos dos artículos y todos estos. ¡Sí! ¡Jason, el timbre! ¿Quién será? ¡No lo sé! ¡Vamos a comprobarlo! ¡La entrega! ¡Espera! ¿Quién es? Tengo una entrega de donas para ti. ¿Donas? Así es. Déjame ver. ¡Oh! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Jason! ¡Mira lo que tengo! ¡Vamos! ¡Comamos! ¡Vamos! ¡Te sentarás allí! ¡Yo me sentaré aquí! ¡Oh! ¿Cuál vas a elegir? Voy a elegir esta. Voy a elegir a este gato. ¡Ja, ja! ¿Qué tal está? ¡Muy rica! ¡La mía también! ¡Está funcionando! ¡Choca esos cinco! ¡Ja, ja, ja! ¡Me gusta como sabe! ¡Las mejores de la historia! ¡Oye! ¡Podemos usar esto! ¡Muy bien! ¡Vayamos para allá! ¡Tú toma ese lado y yo tomo este! ¡Ven aquí! ¡Muy bien! ¡Desactivemos los láseros ahora! ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora tomaremos este diamante! ¡Vamos, vamos! ¡Continúa! ¡Apúrate! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Oh, no! ¡A dónde se fue el diamante! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ve allí! ¡Sigue adelante! ¡Jason, mira! ¡Oye! ¡Alto! ¡Alto! ¡Oigan! ¡Corre! ¡Alto ahí! ¡Hay que escapar de aquí! ¡Alto! ¡Alto ahí! ¡Alto ahí! ¡Alto! ¡Alto! ¡Oh, no! ¡Muy bien! ¡Vengo! ¡Sí! ¡Ambos van a ir a la cárcel! ¡Esto no está permitido! ¡No! ¡Los meteremos en la cárcel! ¡Sí! ¡Ustedes dos a la cárcel! ¡Y se quedarán en la cárcel! ¡No me gusta la cárcel! ¿Y qué? ¡Te vas a quedar aquí! ¡Te vas a quedar en la cárcel durante 100 años! ¡No! ¡No quiero! ¡Muy bien! ¡Los presos en la cárcel! ¡Y tu diamante protegido! ¡De nada, señorita! ¡Es mi diamante! ¡Y nadie más lo tomará! ¡Alex, ven ahora! ¡Tenemos trabajo que hacer! ¡Voy en camino! ¡Muy bien! ¡Andando! Bueno, veamos dónde está Jason ¡Hola, señor! ¡Hola! ¡Mira lo que tengo! ¡Guau! ¡Genial! ¡Este auto es súper rápido! ¡Eso es genial! ¿Pero qué es esto? ¡Te lo mostraré! ¡Uno, cinco, nueve! ¡Este auto tiene mucho oro! ¡Mira! ¡Vaya! ¡Es genial! ¡Volvamos al trabajo! ¡Bien, vamos! ¡A traficar! ¡Oh, oh! ¿Qué es este auto? ¡Wow! ¡Este auto debe ser súper rápido! ¡Wow! ¡Quiero un auto como este! ¡Veamos qué tal es helado! ¡Wow! ¡Una rueda! ¡Veamos qué hay dentro del auto! ¡Oh! ¡Un casco! ¡Hey! ¡Una caja fuerte! ¡Y está abierta! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! Sí, cinco, tres, cuatro, dos, uno Ok, lo tengo Muy bien, Jason Ok, ahora, barra diagonal y... ¡Oye! ¡Espera un segundo! ¡La alarma se disparó! ¡Jason! ¡Vamos al auto! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡No! ¡Oh, no! ¡La alarma! ¡La alarma! ¡La alarma! ¡Oh, no! ¿Qué hacemos? ¡La alarma! ¡La alarma! ¿Qué hacemos? ¿Por qué es tan fuerte? ¿Qué hacemos? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Apagada! ¡Un momento! ¿Y la caja fuerte? ¡Es hora de investigar! ¡Vamos! Muy bien, empecemos la escena aquí Muy bien Ok, Jason, ve por ahí ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Lo estoy cerrando! ¡Ciérralo! ¡De acuerdo! ¡Bien! ¡Sí, sí, sí! ¡Muy bien! ¡De acuerdo! ¡Está cerrado ahora! ¡Vamos a investigar! Número uno Número dos Número tres Número cuatro Número cinco Ahora averigüemos qué pasó Comprobemos las pruebas Comprobemos el pasaporte Fue esta chica Muy bien, Jason Tú comprueba por ahí Yo iré con el auto ¡Andando! Ok Muy bien ¡Hora de irnos! No puedo encontrar a esta chica Hola ¿Encontraste a la chica? Yo tampoco la he encontrado Volvamos al trabajo Hay que averiguar quién hizo este crimen Sí Bien, entonces el código es F-O-A ¿Esta es la estación de policía? Y... ¡Oye! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Jason! ¡Agárrala! ¡Agárrala! ¡Vamos! Oye, devuélveme la caja ¡Fuerte! Yo, ah, puedo explicarlo No, dámela ahora Vine a devolverla Oh, ¿de verdad? Muchas gracias Sí, vi que la caja fuerte estaba abierta en tu auto Así que pensé, debería devolverla Ok, gracias Y lo siento, no lo sabía Está bien Oh, espere También tengo algo para usted ¡Su pasaporte! Muchas gracias, detective Jason Me alegro de haber traído la caja fuerte ¿Lo ven, niños? Recuerden siempre ser honestos Muy bien Adiós, niños Gracias por mirar Por cierto, den me gusta y suscríbanse Adiós Mira, un auto, detective ¡Oh! Veamos si podemos tomarlo ¡Guau! ¡Buen auto! No podemos tomarlo No tenemos llaves ¿Qué debemos hacer? Encontremos al detective primero ¡Encontrémoslo! Sí Soy el detective Jason Yo soy el detective Alex ¡Somos los mejores detectives! ¡Oh, Jason! Tenemos una videollamada ¡Contestaré! Hola, soy el detective Alex A partir de ahora No tenemos más dinero ¿Ah? ¿Qué? No más la posibilidad ¿Qué? No más la posibilidad ¿Qué? No más la posibilidad ¡Véselo, ahora! Vender el auto, detective ¡No! ¿Oíste eso? Sí ¿Venderán el auto? No es buena idea vender el auto Sí Es una mala noticia ¿Cómo lo venderemos? Conseguiremos carteles y globos Andando Sí Hay que comprarlo ¿Tenemos que disfrazarnos? Cierto Hagámoslo ¡Vamos! Ya tengo los globos Y tengo el cartel de Se Vende Se Vende Un millón de dólares También los globos están listos Gran trabajo, Jason Vendiendo el auto de detective Se Vende auto detective Aquí vamos Mira, son clientes, Jason Bien, que vengan Hola Hola ¿Cómo puedo ayudarle? Queremos el auto Sí, entonces, ¿cuánto es? ¿Quieren comprar el auto? Serán un millón de dólares ¿Un millón de dólares? Sí Ofrezco 10 dólares Tómalo o déjalo ¿10 dólares? De acuerdo, lo tomaremos Ok, 10 dólares ¿Aceptan diamantes? ¿Las hemos visto antes? No estoy nada seguro ¡Hey! No sabemos los diamantes Lo siento Pagaremos el dinero normal Gracias Vamos, Jason Tenemos el auto Ya no necesitamos esto Y tampoco los globos ¡Buen auto! Sí, tenemos el auto detective Ahora nadie nos atrapará Tengo una idea ¿Qué? Dime Decoremos el auto Siempre tienes las mejores ideas ¡Hora de las pegatinas! Ahora este ¡Perfecto! No más autodetectives ¡No olvidemos estos! ¡Mis favoritos! ¿Qué haces? ¡Eso no está bien! ¡Oh, no! No tenemos autodetectives Sino scooters detectives Sí, es todo lo que tenemos ahora Terminamos ¡El mejor auto de todos! ¡Vamos! Mira, regalos ¡Regalos! ¡Tomemoslos! ¡Muchos! Oye, Alex ¡Mira! ¡Están tomando esos regalos! Tenemos las probes ¡Sí! ¡Sí! ¡Oigan, alto! ¡Oh, no! ¡Paren! ¡Se han escapado! ¡Sí! Son muy rápidos Tienen un auto y nosotros scooters Buen trabajo con los regalos Buen trabajo, compañera Tenemos el mejor auto Y tenemos regalos Abrámoslo No, lo abriré Quiero abrirlo Yo Yo Es tan bonito Lo quiero No, yo lo quiero Es mío Es mío No, mío No, mío Es mío Mira, mira, ¿ves eso? Más regalos Sí A por ellos Mira los juguetes Hey, Alex, para Mira quién está ahí Oh, las veo Se llevan los juguetes Atrapémoslas Andando, vamos, vamos Oh, no Detectives Vamos, Jason Vamos, vamos Oh, no Qué rápidas Fuera del auto Oye Pero, pero, ¿cómo las atraparemos de nuevo? Vamos a escondernos en estas cajas ¿Listo, Jason? Sí Oh, qué debemos hacer Oh, mira Vamos a por ellos Mira estos regalos Ahora los grandes Sí Qué caja tan grande Abrámosla Es muy pesada Ayúdame Ya voy Te tengo a ti también Irás a la cárcel Y tú también vas a ir a la cárcel A la autobora Entra Entra Oh, otra vez No Cierra la puerta Buen trabajo, compañero Chocas a cinco Gran trabajo para ti también Por favor, saquenme Hey, quieta Entra, entra Sabía que las atraparíamos Sí Te dijimos que lo haríamos Sí Quitamos las pegatinas Sí Quitémoslas No 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 quiten las pegatinas Sí Las quitaremos Y es nuestro auto Ayúdame Vamos Ahora el último sticker Ah, choca esos cinco Andando Andando Y no olvides suscribirte Adiós Tenemos monedas de oro Tenemos que protegerlas Pongamos las monedas atrás Y conozcamos De acuerdo ¿Qué es eso? ¡Oro! Sí Es hora de tomarlo Muy bien, Alex ¡Vamos! Bueno, vamos ¿Qué estás viendo, Jason? Veo a alguien Ve hacia allá Muy bien ¡Alto ahí! ¿Qué está pasando? Revisaré a la señora, Alex ¿Qué está haciendo aquí, señora? Ah, nada Solo estoy caminando Muéstrame su identificación Sí, señora Muéstrala ya Ah, no tengo identificación ¿Quiere ir a la cárcel, señora? Ah, esto también es bueno Que tenga buen día, señora Funciona para mí Mira lo que tengo, Alex Puedes tomar una Tomaré esta Me llevaré esta Bueno, ella era amable Muy bien Problema resuelto ¡Guau! ¡Oro! ¡Guau! Es nuestro oro Se está escapando Con nuestra moneda ¡Alex, atrápala! ¡Detective Jason y Alex! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! 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 Siento. Va a ir a la cárcel, señora. Oh, no. Esto no es Tucho. Entra al auto. Adelante. Adelante. Entra ahí. No quiero hacerlo. Es tu castigo por lo que hiciste. Es tu culpa. Sí, recuperamos la moneda. Sí, somos los mejores, Jason y Alex. Y no olviden suscribirse. ¡Suscríbanse! ¡Sí!